Acabamos de ofrecer una rada de prensa en la que hemos informado de una medida muy importante de mucha relevancia como es la puesta en marcha del subsidio por desempleo de larga duración para personas mayores de 52 años. En concreto, en la provincia de Ciudad Real se verán beneficiadas 1.875 personas, de las cuales 1.020 se corresponden con mujeres y 855 de edad con hombres. Las medidas que se están tomando ponen la recuperación económica en favor de las personas. Por eso, las decisiones que se han tomado hoy, que entran en vigor hoy, benefician también a un gran número de sectores como son el sector agrario, el sector del turismo o el sector de la cultura, que se verán beneficiadas de esas modificaciones que contempla el decreto ley y que, desde luego, beneficiarán a las personas que se encuentran en situación de desempleo de larga duración de más de 52 años.